Si los rumberos me llaman, les digo que sí Si los rumberos me llaman, les digo que sí Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Y si la rumba está buena, yo me voy a divertir Escucha la tumba, el quinto llamando Escucha la tumba, el quinto llamando Y un coro que va cantando Esta rumba buena, que dice así Esta rumba buena, que dice así Ven, ven y baila mi rumba Los sonaritos de ahora bailan mi rumba, mamá Ven, ven y baila mi rumba Ay, baila, baila mi rumba buena Y con que a gozarla tú lo ves Ven, ven y baila mi rumba Los sonaritos de ahora, ay, ya vienen rumbas No pongo, ven, ven y baila mi rumba No pongo, ven y baila mi rumba Ven, 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 ven y baila mi rumba